Música Hay en Zapopan, Jalisco, cerca de Guadalajara Si no pone resistencia, detienen al güero palma Un pelotón de soldados, dentro de su propia casa Música Dicen que es enemigo, de los Arellano Félix Que era jefe del golpe, el amo de los carteles Y que mató mucha gente, ese gallo sinaloense Música Hacía ya mucho tiempo, que querían agarrarlo No le tenían tantas ganas, sabían como encontrarlo Su socio era el gobierno, y no podían traicionarlo La prensa dice mil cosas, la gente piensa distinto Los dólares hacen falta, pa' poder hacerse rico Los pesos casi no valen, por eso es negocio el vicio Música No le sirvieron de nada, esas falsas credenciales Aquellos que se las dieron, eran malos federales Y como ya se pelaron, pudieron echarle el guante Música Héctor Luis Palmas ha ido, el famoso güero palma Sabemos que va a sacarlo, pronto del bote su lana Por eso no tiene miedo, porque las rejas no matan Música 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 Música